Ya en un rato me lo cuenta el pollo gallina porque acá el que toma la pelota es Romero, Romero jugó la pelota para López, cayó Romero Otra vez la pelota viene para Clusener, otra vez para Romero, la sacó de una, arrancó Brian Sarmiento En posición dudosa, viene Sarmiento, encaraba al ruso Rodríguez, le pegó, cruzado, gol de Quilmes, gol de Quilmes Gol de Quilmes, yo no lo vi a Sarmiento, me quedé mirando como Romero tiraba la pelota, la verdad no lo vi partir Al atacante cero de cero, en posición dudosa, acá Franco me mira por lo bajo y me dice, no sé si no forzai La cuestión es que Sarmiento lo encaró, el ruso Rodríguez la pinchó entre tres hombres de Independiente que venían cerrando la salida Cuando hay un hombre que se tira al suelo ahora por parte de Quilmes, gana Quilmes en el arranque del partido 10 minutos Del primer tiempo, gana Quilmes, 1 a 0 frente Independiente Ahí va, el ruso Rodríguez a entrarle a esa pelota 26 de la primera parte, el hogar a Quilmes suba a cero, pero el ruso tiene la palabra Quiere levantar la mano para tener la sentencia del partido Diego, va, Diego, Matías Rodríguez llegó ¡Gol! 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 Independiente, el ruso Rodríguez, el zar del área El de la propia y el de la ajena también Fue al área de enfrente y ganó igual el ruso Rodríguez Arquero de equipo grande por las atajadas Y por esta gran reacción Lo esperó a que se moviera de un sich y después con pierna zurda Uno esperaba al fierrazo, no Tocó deliciosamente al palo izquierdo del arquero de Quilmes Para que empate Independiente y ponga las cosas en su lugar Independiente ¡Uno! Quilmes también tiene uno En el Libertadores de América lo empató el ruso Rodríguez Ahí va el ruso Rodríguez Para mí inapelable El penal que sanció Chenique Pierna zurda Llegando a los 7 minutos del segundo tiempo Va el ruso Rodríguez Quizá por el segundo de la noche Allá va Rodríguez Un tanto más allá de la medialuna Para justiciarlo a Dulcich Ahí va otra vez El ruso Rodríguez Con carrera larga va el ruso ¡Gol! 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 Y el ruso ¿Dónde la puso? El ruso Rodríguez El zar del área El de la propia y en el área de enfrente El ruso Rodríguez para marcar el segundo Ruso Arquero y goleador En algún momento José Luis Félix Chilaber Y acá El Independiente Diego Matías Rodríguez para poner el segundo El segundo en su cuenta personal Y el segundo de Independiente Para que gane el partido Ahora por 2 a 1 Independiente da vuelta la cosa Y ahora el partido lo gana el rojo Independiente 2 Quim es 1 Los 2 goles El ruso Rodríguez El penal Se mueven todos a la par Montoya, Ojeda, Méndez, Insúa y Penco Me da la impresión de que Si no puede seguir Será el Bocha Ojeda El que ingresará Cortó Martínez Si Discúlpeme Que si esto se hubiese mostrado antes El que saliera Breiton Blues No Este De Salva Para que viene Pizano Riaño Gol 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 Independiente Riaño Riaño Claudio Riaño Para que ría Independiente Debajo de la lluvia Le pegó Pizano Dejo corto el rebote Dulcich Y el que anda Dulcich es Independiente Con la red Otra vez Riaño Para alargar Una carcajada Y una sonrisa grande En toda Avellaneda Tercero Independiente Riaño Claudio Riaño Después de tomar El rebote Del arquero Estira la ventaja Ahora del rojo De Avellaneda Independiente 3 Quim es 1 Claudio Riaño Tomó el rebote Falturó Y ahí estuvo ¿No? Lo que es aprovecharse También del campo de juego Qué bien que lo hizo A ver A ver si va A ser completa La noche del Ruso Rodríguez Dos penales Convertidos Y digo Uno atajado Tal vez Allá va Klusener Contra el Ruso Rodríguez 25 Klusener Llegó Arriba Inatajable Gol de Quilmes Gol de Quilmes Que vuelve Que vuelve al partido El conjunto Cervecero Quilmes Lo perdieron A Zacarías Con fortuna Se llevó la pelota También es cierto Y después Peteó el viandazo Fuerte Con pierna zurda Rebote parcial En el Ruso Rodríguez Y la pelota Se mete en el arco Independiente Empató Go Quilmes Sacaría Le convierte al Rojo La cosa está 3 a 3 Tiene la esquina Para el Rojo Tiene la esquina De España La empresa social De salud De la colectividad Española En Argentina El texto Lo ejecuta Pizano Allá va Pizano A ganarlo Independiente Se levanta el Rolfi También Readió Gol Gol ¡Gol! 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 De Independiente Riaño Riaño El Cordo Para contarle El chiste más gracioso La gente de Independiente Lo ganaba El Rojo Y después Indiquilmes Lo terminó Empatando Y ahora Otra vez Lo gana Independiente 45 A la hora señalada Para que Ría El conjunto De Independiente Porque el que ríe Último Ríe Mejor Riaño Para abarcar el cuarto En un partidazo Que además La lluvia Lo vuelve todavía Más dramático Independiente 4 Ilme Es 3 Quiere que le diga Con musiquita Y todo Estas cosas A Independiente No le pasaban Porque hizo el cuarto A los 46 Ojo Que esto todavía No terminó Muchachos Saquen lo que encuentren Por el camino Aquí la viene corriendo Martínez Martínez De punta Rebota En cuesta La va corriendo El Ruso Rodríguez Uy mirá Como se le movió La pelota Al Ruso Rodríguez Casi se pasa La carrera Contuvo el zar Se quedó Con la pelota Y también será Con la victoria Porque cuánto Marcaron Muchachos 3 3 minutos Viene Esteban Y tenemos 47 y medio Se apanadea La victoria La gente Independiente Que empieza a cantar Balón para el Rolfi Monteregro La va a tener el Rolfi Monteregro Tener ahí Viene para el Rolfi El Rolfi para Pizano Se metió dentro del área Va para el quinto Independiente Pelota para Mancoya Ahí está Superman Goal de Superman Goal de Superman Goal de Superman Goal con Goal con Goal con Goal 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 No Independiente Es moderno Superman Que hay Mancuello El Rolfi Monteregro Frotó la lámpara Y Mancuello Apareció vacío Adentro del área Pero faltaba La cuota de Mancuello Y ahí está Como buen pagador llegó, aunque un rato tarde, pero pagó Independiente. Ahora ya, quizá, acaso le queda la historia en un partido bárbaro. Ahora Independiente, que primero lo perdía, que después lo ganaba con holgura, que se lo empataron. Y ahora lo pone otra vez arriba, 5 para Independiente, Superman Cuello, Quilmes, Quilmes 3. Y claro, yo termino diciendo que se jugó un partidazo, ¿no? Porque hubo una salida rápida ante la necesidad de Quilmes de ir a buscar, señores, y ahí estuvo. Apareció el Rolfi Montenegro, apareció el toque para atrás, un mancuello que deja en el camino al arquero, mete el quinto gol. Yo creo que Independiente ha encontrado la fórmula, ¿sabe cuál es? No bajar nunca los brazos. Nunca bajar los brazos. Ir hasta las últimas consecuencias. Ahí está. Ese es el Independiente de hoy. Este es el Independiente diferente, que todavía falta arreglar algunas cositas. Mira el festejo de Breitemblew llevado en brazos porque no puede pisar el pibe levantando los brazos. Señores, ahí están. Ahí está Independiente. Ahí está este equipo. ¿Dónde? No, se están... bueno, sí. Al árbitro fueron a buscarlo. Bueno, ahí está. Martín está enloquecido. Está caliente como negrito en baile. Este... bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Son detalles. Son detalles. Ojo, ojo que Jonathan Zacarías también andaba ahí, ¿eh? Que hervía, le salía un mito encima. Pero, muchachos, no hay vuelta que darle. Yo creo que todo lo que se cobró fue justo. Creo que la calentura de muchos de los hombres de Quilmes son esa mano que... Para mí la había sacado el árbitro, para mí la había sacado el arquero, otro dice que había pegado en un jugador. Se terminó el partido, muchachos. Ya está. No busquen más. Independiente le ganó a Quilmes en un partidazo 5 a 3.